Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un postre tradicional, pero lo vamos a hacer de manera fácil. Voy a preparar arroz con leche. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un nuevo postre tradicional. Bueno, parece una contradicción lo de nuevo. Y tradicional, es un postre de los de toda la vida, el arroz con leche. Y con ese toquecito de canela que le hace estar delicioso. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el arroz con leche es una receta que actualmente se elabora poco en casa. Porque lleva tiempo, hay que estar vigilándola, hay que estar pacientemente esperando a que se vaya cocinando. Porque la leche sube rápido, se quema rápido. Y si no estamos vigilándola, bueno, pues va a ser un desastre. Entonces, hoy os voy a enseñar una forma de prepararlo que es un poquito más fácil. Y además lleva menos tiempo. Con todos estos postres, ¿qué es lo que pretendo conseguir? Bueno, pues que intentéis evitar comprar estos postres comercialmente. Son, como siempre os digo, muchísimo más saludables elaborados en casa. También, por supuesto, muchísimo más ricos. Lo único, evidentemente, que llevan tiempo. Y que sepáis que no son de consumo habitual. Es decir, no debemos tomar postres dulces a diario. Sino que nos tenemos que reservar un poquito para ocasiones especiales. El arroz con leche es un postre que probablemente a los niños igual lo han tomado menos veces. Pero por lo menos las personas de mi generación era un postre que nuestras madres preparaban habitualmente en casa. Así que vamos un poquito a volver a la antigüedad preparando este tipo de postres en casa. Para preparar esta receta, lo primero que vamos a hacer es hervir el arroz. Ya os he enseñado a hervirlo también. Os dejo por aquí arriba enlazado el vídeo. Pero hoy la diferencia es que, como lo voy a utilizar en una receta dulce, no le voy a añadir sal al agua. Aunque si añadís poquita sal y os sobra arroz, por ejemplo, un día que habéis hervido, también podéis utilizarlo. No hay ningún problema. Porque al final le vamos a dar el toque de dulce y el toque de la canela. Y ese poquito de sal que hemos añadido no se va a notar. Así que abundante agua. Y voy a utilizar 100 gramos de arroz. Así que tenemos que esperar a que hierva. Una vez que hierva, añadimos los 100 gramos de arroz y después lo dejamos hervir máximo 10 minutos. No queremos que se cueza del todo, sino que acelerar un poquito esa cocción que va a estar menos tiempo con la leche porque ya lo vamos a tener medio cocido el arroz. Bueno, cuando ya tenemos el agua hirviendo, añadimos el arroz. Y como os he dicho, poneros un temporizador porque si no, os corréis el riesgo de que se os cocine del todo. Entre 8 y 10 minutos máximo. Depende un poquito luego del tiempo y de la paciencia que vayáis a tener cuando vayáis a mezclarlo con la leche. Una vez que transcurre los 10 minutos o los 8 minutos, dependiendo de la cocción que queráis, lo que vamos a hacer es escurrirlo inmediatamente para parar la cocción. Y lo añadiremos a una leche infusionada con canela y limón que vamos a ir preparando. Una vez transcurridos los 8 minutos, apagamos el fuego, como os he dicho antes, pero lo tengo aquí todavía antes de escurrir para que veáis cómo queda el agua. El agua queda blanca, eso es porque va liberando parte del almidón el arroz. Y así vamos a conseguir que nos quede cremoso y que además nos quede el arroz más suelto. Si no queréis servirlo antes y no os importa estar más tiempo removiendo y vigilando con la leche, lo que tendréis que hacer para que libere este exceso de almidón será pasar bajo el chorro de agua fría, lavar el arroz con un colador, lavarlo y escurrirlo hasta que veáis que el agua sale clara. Sería el equivalente más o menos a liberar el almidón en el agua de hervir. Para borrar tiempo, mientras estáis hirviendo el arroz, podéis ir infusionando también la leche. Entonces vamos a utilizar para 100 gramos de arroz 750 mililitros de leche. Esto, al igual que cuando os he enseñado, por ejemplo, a preparar natillas, es un poquito al gusto. Tendréis que ir cogiendo vosotros el punto de la textura o de si os gustan las natillas, perdón, el arroz con leche más espeso o si os gusta más líquido. Todo depende de la cantidad de leche que utilicéis, con lo cual, bueno, tenéis que ir ahí jugando un poquito con las cantidades. A la leche, para darle sabor, le vamos a añadir una cascarita de limón, tener cuidado y no cortéis la parte blanca. Ya habéis visto, aquí veis, espero que se aprecie bien, que blanquito me he quedado un poquito aquí, que me he pasado con el cuchillo. Pero intentar coger cuanto menos mejor, porque así os va a dar muy buen sabor, muy buen aroma, pero no va a amargar. Si le añadís la parte blanca, o sea, si cortáis un poco, bruscamente no tenéis cuidado, la parte blanca amarga bastante, con lo cual no os va a dar buen sabor. Si no tenéis limón, no pasa nada, no se lo añadís y ya está. Vamos a saborizar también con un palito de canela. Si queréis que os dé mucho sabor, mucha intensidad de sabor, lo podéis partir por la mitad. Pero después le vamos a añadir un poquito de canela en polvo, entonces yo creo que no va a ser necesario. Así que añadimos el palito. Encendemos el fuego. Ojo, tener mucho cuidado porque la leche sube muy rápido y se pega muy rápido en el fondo de la cazuela. Con lo cual vamos a esperar hasta que hierva, que dé un hervorcito. Y en el momento en el que lleve, vamos a calcular, medio minuto más o menos hirviendo a fuego suave, le vamos a añadir el arroz que ya tenemos escurrido, que hemos hervido y lo tenemos escurrido. Cuando empiece a hervir la leche, mantener un hervor muy suave, muy suave e irlo controlando. Porque si no, corréis el riesgo de que os empiece a crecer en la cazuela y se os salga todo. Así que una vez que ya está infusionada la leche, le vamos a añadir el arroz que habíamos hervido anteriormente y que está ya escurrido. Con esto, ¿qué hacemos ahora? Pues sin parar de remover, mantener el hervor suave que nos permita manejarlo tranquilamente. Y vamos a cocinarlo durante aproximadamente unos 12 minutos, más o menos. En los dos últimos o tres últimos minutos, lo que haremos es añadirle el azúcar también. Porque si le añadimos el azúcar desde el principio, corremos más riesgo de que se nos pegue en el fondo y que luego tenga un sabor un poco amargo. Entonces vamos a añadir el azúcar casi casi al final de la cocción. Bueno, ya veis que va espesando un poquito y ahora que me quedan aproximadamente tres minutos, le voy a añadir el azúcar. Son 60 gramos de azúcar. Podéis utilizar también otro tipo de endulzantes, por ejemplo un caramelo de dátil o un caramelo de higo seco que le va a dar también muy buen sabor. Tendríais que utilizar, en este caso serían aproximadamente cuatro cucharadas, que sería el equivalente al azúcar que hemos añadido. Así que ahora terminamos con la cocción. Ya veis que va espesando, que va cogiendo un poquito de textura y terminamos la cocción, como os he dicho, y ya vamos a servir. Una vez que se termina la cocción, que ya veis aquí que ya va espesando también un poquito, va cogiendo más frío, vamos a sacar el palito de canela y la piel del limón también. Que por lo que he visto me parece que se me ha roto en varios trozos, pero bueno, vamos a intentar sacarlas. Y tenemos ya todo el sabor, pero no nos vamos a encontrar los tropezos en nuestro arroz con leche. Aunque os tengo que decir que en mi casa, vamos, era casi casi un premio al que le tocaba el palito de arroz con leche. Bueno, ya solo nos falta servirlo y dejarlo enfriar, aunque el arroz con leche es un postre que si lo queréis tomar calentito también está muy rico. Como siempre os digo al servir, utilizar recipientes pequeños, ser comedidos en las raciones y de esa forma vais a poder disfrutar muchísimas más veces de postres dulces que si os pegáis de repente un día un atracón y ya no, otro día dices, no voy a tomar porque ya he comido demasiado. Bueno, pues siempre que hagáis un uso razonable, como os digo, de los postres dulces, bueno, los podemos incluir también dentro de una alimentación saludable. Muchas veces nos tenemos que dar de vez en cuando algún gustito para poder seguir alimentándonos fenomenal. De todas formas, ya veis que los ingredientes son todos naturales, no le hemos añadido nada de grasa, más que la propia grasa de la leche, que podéis utilizar diferentes tipos de leche en función de si queréis que os quede más espeso o menos espeso. Toque final, un poquito de canela y lo que hacemos es espolvorear un poquito para darle ese aspecto tan tan bonito que le da el contraste de color y por supuesto que luego muchísimo más aromático y con mucho más sabor. Todos estos postres sabéis que siempre se les añade un poquito de canela por encima para hacerlos, bueno, muchísimo más bonitos. Así que tenemos aquí nuestro arroz con leche a la manera tradicional terminada. Bueno, cuando veáis la textura que hemos servido, que os puede parecer un poco líquida, tener en cuenta que todos estos postres que se preparan en caliente, cuando los dejamos reposar y enfriar, se quedan más espesos, un poquito más. Entonces, de esa forma, bueno, pues tenéis que calcular, como os he dicho al principio, la textura que a vosotros os gusta para ir haciendo el cálculo de la cantidad de arroz y de la cantidad de leche que vais a utilizar. En esta receta, para que os hagáis idea de la textura también más o menos, yo he utilizado leche semidesnatada y además leche sin lactosa. Podéis utilizar leche entera de vaca, podéis utilizar bebidas vegetales también. Las bebidas vegetales comerciales os van a espesar menos y además necesitáis añadir menos azúcar, porque ya suelen llevar una buena cantidad de azúcar. Si utilizáis leches vegetales elaboradas en casa y las habéis preparado, por ejemplo, con dátiles o con algún endulzante, os pasa lo mismo. Tendréis que reducir la cantidad de azúcar y si hacéis leche de arroz preparada en casa, os va a espesar muchísimo más, con lo cual vais a necesitar igual hacer mezcla de dos bebidas vegetales diferentes o calcular un poquito la cantidad, porque la bebida vegetal de arroz casera también espesa cuando se hierve, con lo cual va a ir mucho más rápido. Así que bueno, veis que tenéis muchísimas posibilidades para preparar este postre. Así que como siempre os digo, like al vídeo, espero que ya estéis suscritos al canal y si no ya sabéis que tenéis que pinchar el botón y la campanita que está al lado para no perderos ninguno de los vídeos. Así que podéis seguirme también en otras redes sociales, Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!